...tipo de manifestaciones civiles y pacíficas, hasta que sea cancelada el alza de los combustibles, se tiren las reformas estructurales, se haga obtenida la carestía y consiga la denuncia de Enrique Peña Nieto. C. Se estructurará desde las comunidades y municipios a nivel estatal y nacional, a través de asambleas y reuniones en cada estado, con la finalidad de nombrar representantes locales y estatales que puedan dar paso a la coordinación nacional, que, entre otras cosas, hace un plan de acción, una plataforma de reivindicaciones sociales y genere propuestas de acción civiles y populares para un modelo económico distinto. C. Apoyará la realización de la Asamblea Nacional de todas las representaciones para la elaboración y coordinación del plan de acción. La asamblea se efectuará el 21 de enero en la Ciudad de México, en el Monumento a la Revolución, a las 10 AM, precedido de registro, y las y los participantes que se realizará a partir de las 9 AM. Durante esta reunión nacional se trabajarán al menos cuatro temáticas fundamentales. La primera, ¿qué está pasando? La información de la situación actual y de las coordinaciones que asisten ante el gasolinazo. Dos, ¿qué nos unen demandas del movimiento? Tres, ¿cómo nos organizamos formas de articulación? Cuatro, ¿qué acciones impulsamos el plan de acción? En la misma se decidirán las acciones y los contenidos de las siguientes actividades nacionales, como la del 5 de febrero, que, entre otras cosas, plantearían a modo de propuestas las líneas del nuevo país y el nuevo constituyente que necesitamos y queremos. Anunciamos, además, la realización de la marcha Stop Trump de la Embajada de los Estados Unidos aquí en la Ciudad de México, al Zócalo, en el corazón del país, como parte de las jornadas binacionales de protesta, que en nuestro país incluirán, además, la toma de correntes fronterizos y, del otro lado de la frontera, nuestros pronacionales realizarán movilizaciones y acciones de rechazo a un gobierno genófobo, misógino e intervencionista y en contra del gobierno entreguista de Enrique Peña Nieto. No al gasolinazo, abajo las reformas estructurales, alto a la carestía, fuera Peña Nieto, que se vayan todos a construir gobiernos populares, abajo el mal gobierno y su partidocracia. Organicemos el volcón comercial y fiscal, diversifiquemos las acciones de resistencia, impulsemos un paro a nivel nacional por una asamblea nacional, ciudadana y popular y hay un listado de algunas de las organizaciones adherentes. La Coordinadora Metropolitana en Resistencia, aquí en el Valle de México, los Comités Civiles de Guelatao, Durango, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Manacuato, Hidalgo, Estado de México, Querétaro, Chiapas, Michoacán, la Constituyente Ciudadana Popular, la Sección 18 de la CENTE, el Movimiento Social por la Tierra, el Frente Social y Sindical por los Derechos Humanos de Durango, el Frente Potosíno Independiente, la Comunidad de Ixmiquilpan en lucha, entre otros adherentes. La invitación entonces es para esta reunión nacional del próximo saludo. Vamos a proseguir con la información sucinta sobre lo de Ixmiquilpan y también algunos detalles de acciones en puerta y damos pie a las preguntas y respuestas. Muy buenos días a los medios de comunicación. Tengo representando a la Delegación de Ixmiquilpan en Resistencia de los municipios y organizaciones del Estado de Hidalgo que se han aglutinado a partir del día domingo pasado en un encuentro estatal de organización. Antes que nada, quiero mencionar que los habitantes de los municipios y comunidades del Valle de México somos personas pacíficas, somos personas que nos gusta vivir nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Pero que si nos provocan, sacamos las uñas y nos defendemos. Así fue y así ocurrió el pasado 5 de enero de este año. El Gobierno Federal, acompañado de policías estatales y municipales, intentaron intimidar y reprimir la protesta pacífica y el bloqueo pacífico que se mantenía en la localidad de Ixmiquilpan y Darro. El resultado de esa manifestación fue la unidad de las comunidades de Ixmiquilpan y los municipios y convencinos, pero también la represión por parte de la Policía Federal que ha causado la muerte de dos compañeros, de dos jóvenes de 22 y 25 años, de Freddy y de Giovanna, compañeros que eran sostén de familia y que estaban impulsando una protesta en contra de algo que ha sido algo muy injusto, el alza a los precios de los combustibles. Nuestra protesta inicialmente era en contra del gasolinazo, como así se le llama a los que al menos, pero ahora nos hemos organizado para exigir y demandar dar un cese a la represión, luchar por abrogar todas las reformas estructurales, buscar la creación de un nuevo constituyente que sea capaz de redactar una nueva constitución que nos represente a todo el pueblo y no a los intereses particulares y tácticos de las grandes transnacionales y los políticos. Nos estamos organizando y en el Valle de Inmezquital, en Ixumquilpan, se ha rejecutado, el pueblo así lo ha hecho, que ninguna transnacional va a poder pasar su mercancía en el bloqueo del FICSI. Ayer hemos levantado el bloqueo y únicamente se va a dejar pasar a carros particulares, ninguna transnacional en Ixumquilpan. Es momento de luchar por la soberanía no solamente política, sino buscar la soberanía económica que nos han arrebatado los gobiernos a entrevistas. El día de mañana se ha convocado a una marcha estatal en la capital del Estado, la cual va a partir de la glorieta 24 horas hacia el Congreso local. La cita es el día de mañana a las 10 de la mañana en la glorieta 24 horas. Se espera la presencia de un gran contingente de representantes de los 84 municipios del Estado de Hidalgo. El resultado de esta manifestación será la organización para buscar la creación de gobiernos locales y populares. Muchas gracias y ojalá puedan estar pendientes de la manifestación de mañana. Concluimos con información también. Informamos que en este momento en la ciudad de Oaxaca se está realizando una conferencia de prensa para leer a la día de hoy, también en el marco del contra del gasol y lazo, debajo de las reformas estructurales y en defensa del maíz nativo. Ahí está la presencia de varios compañeros de la coordinación de resistencia, las organizaciones que se mencionaron en el comunicado del día de hoy e incluso la presencia del pintor Francisco Toledo, quien está apoyando pervientemente esta causa. También queremos informar que el día de hoy se tendrá verificativo la reunión de la coordinación metropolitana de resistencia a las 5 de la tarde del Monumento a la Revolución. Estas reuniones se han estado haciendo precisamente para avanzar en la coordinación general de la Asamblea que se llevará a cabo el 21 de enero. Es una reunión abierta en donde todas y todos están invitados a participar. También informamos que el día 21 de enero se tendrá una mesa de presentación y de recopilación de información para la presentación de diversos amparos que han hecho algunas organizaciones y de abogados que solidariamente se han comprometido a realizar estos escritos. Entonces, estas mesas estarán el 21 de enero para dar información, para decir cómo se puede dar seguimiento a esta guía jurídica y para hacer la firma correspondiente de estos documentos. Esas serían las informaciones puntuales. Pues pretendemos pasar a un espacio de preguntas y respuestas. Si tienen cualquier duda, cualquier necesidad de precisión, pues nos adelantemos. Nada más les pedimos identificarse. Alejandro Alfaro de Ciudad TV. Si me pudieran decir, ¿es el mismo día la marcha? ¿Qué día lo tienen programada esta? La marcha es el día 20. El viernes 20. El viernes 20. Y la reunión es el 21, ¿no? Son los dos de excepción. Y otra, en cuanto a los amparos. Se ha hablado, ya algunos partidos políticos salieron a decir que van a apoyar a la población, tanto desde el formato, también el gobierno de la ciudad que puso un link en su página de la posibilidad política para estos formatos. Sin embargo, los jueces los están rechazando. ¿Qué opinión tienen acerca de eso? Bueno, evidentemente la información que dio la Suprema Corte de Justicia y que están rechazando el tema de algunos de los amparos, pues es nuestra incapacidad para atender el tema. Pero todas las estrategias jurídicas, algunas se están cumpliendo como la metodología, ¿no? Entonces, ahorita todos se están concentrando en los juzgados de circuito como primera instancia para meter los amparos, ¿no? Después de que resuelvan los jueces de circuito, tendrán que ir a la Suprema Corte de Justicia. Y se está uno hablando sobre diferentes temas, ¿no? Uno tiene que ver, por ejemplo, en el caso de la ciudad de México, diversas ciudadanos y organizaciones presentaron su apago por el tema de la diferenciación de los precios que en la Ciudad de México y en el país se está aplicando y que es un criterio, evidentemente, discriminatorio comprar gasolina en el sur es más caro que en la escaposal. O los acuerdos, que esos son acuerdos de la Secretaría de Hacienda y la Comisión de Regulación de Energía. Y el otro tema es que hay una ley secundaria que en uno de sus párrafos dice que no se puede un amparar contra el tema de la interacción en las gasolinas. Entonces, evidentemente, eso es violatorio en la Constitución. Entonces, hay diferentes formas y manifestaciones para aplicar el tema de los amparos. Ahorita se está recorriendo básicamente a la primera instancia que son los circuitos, el circuito, los jueces de circuito y tendrán que resolver y posteriormente tendrán que ir a un debate. Si no nos dan la razón, tendrán que ir a un debate en la Suprema Corte de Justicia. Bueno, creo que también otra de las cuestiones que debe quedar muy clara es que este movimiento es muy amplio y plantea desde este tipo de acciones legales, constitucionales, hasta otro tipo de acciones constitucionales también, legales, pacíficas. Ese es el abanico. O sea, no solo confiamos sobre una vía jurídica, también hay necesidad de fortalecer la vía política y organizativa. Digo un ejemplo muy claro de lo que sucedió en Mexicali. Una acción contundente del pueblo musulizado logró la abrogación de la ley de la guay. Entonces, este es uno de los ejemplos que existen en el país. Esta reunión del domingo quiere alevar de todo lo que ha existido recientemente. Vamos a aprender de lo que ha sido el movimiento de solidaridad con el de Chinapa. Vamos a aprender de lo que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha estado emprendiendo, de las propuestas de organización de una nueva constituyente. Si no hacemos eso, pues es evidente que vamos a repetir errores del pasado. Entonces, tenemos que hablar de un amplio abanico de organización, pero tenemos que tener muy claro qué en este país se ha venido funcionando y los ejemplos están ahí a la vista de todos. Esa es más o menos la ruta que pretendemos seguir. ¿Alguna otra pregunta? La marcha, la marcha, cierto, en el boletín aparece de forma precisa. La marcha está convocada para este viernes 20, anti-Trump, es una acción binacional. De hecho, hay actividades como la que seguramente ustedes han conocido, la convocatoria a un día sin mexicanos, es decir, inasistencia masiva de compatriotas a sus empleos en los Estados Unidos, además de decenas de movilizaciones allá. Y aquí, repetimos, estará esta en la Ciudad de México, marcha de la embajada norteamericana, al Zócaro de la Ciudad de México, pero también hay movilizaciones en otros lugares. Aquí es a las 4 de la tarde. Ya nos compartieron compañeros de otras organizaciones el bloqueo a puentes internacionales. Y pues creemos que en el triunfo de Trump, el gobierno mexicano tiene alta responsabilidad. Ellos fueron los que le dieron el segundo aire a Trump, relanzaron su candidatura a espaldas del pueblo de México, se indicaron frente a Trump a la visita, y ofrecieron una visita de jefe de Estado cuando era candidato, y entonces ellos tendrán que asumir la responsabilidad de esta cita. ¿Viernes 20 a qué hora? Viernes 20, 4 de la tarde, embajada norteamericana. Hay un punto que nos está preocupando también, y es este. Ustedes se han dado cuenta de que pareciera que la violencia se está como extiriendo. y preocupa porque se está entriendo exactamente en un momento en que la partidocracia tiene que definir y aprobar la ley de seguridad interior. En este contexto podría argumentar el Estado que dada la violencia y la incontrolable de la situación, hoy más que nunca se necesita la intervención de las Fuerzas Armadas, ya con la bendición de la ley, con la aprobación de la ley de seguridad interior. En momentos en que el presidente de la República tiene un 12% de aprobación, que si él tuviera vergüenza y fuera una persona sensata, lo menos que puede hacer por cortesía, por referencia, con ese pueblo que ha abandonado, es irse. Si tuviera vergüenza, se iría. Pero queda también esa tensión que tenemos que poner sobre esa ley de seguridad interior. Vamos a ver cómo la historia se repite. A ver si otra vez el PAN nos vuelve a traicionar. Vamos a ver qué otros partidos vuelven a traicionar apoyando esta ley de seguridad interior. Yo acabo de vivir, compañeras y compañeros, acabo de vivir una experiencia desastrosa ahora que fui a Tapachula por una familia con todo el papel de ser que están en refugio. Y fue desagradable haber pasado por esos retenidos. Todavía no está aprobada la ley de seguridad interior. Yo hubiera visto cómo nos hicieron. Yo tengo medidas cautelares. Y ellos son personas, para mí es una familia victimizada, que no puede volver a sus lugares de origen porque las matan. Y tratarlas de esa manera como nos trataron. Yo dije, y esto todavía no empieza la ley de seguridad interior. O sea, hay que poner mucha atención porque no podemos nada más invogarnos con el gasolinazo y quedar solamente eso. Como ven, nuestras estrategias son muy amplias. Muy amplias. Hay que poner atención a todo esto. Yo desde aquí quiero hacer un llamado para los partidos honestos, para los legisladores honestos, que no cometan ese error. Porque si cometen ese error y aprobar esta ley de seguridad interior, lo van a pagar, como lo está pagando Peña Nieto, con esta desaprobación de la mayor parte del pueblo de México. ¿Alguna otra pregunta? El licenciado señor Mario, el proyecto de reforma. ¿Qué lectura le da al padre Alejandro Sobalín de toda esta violencia que ha surgido en Quintana Roo? Y como dice, la violencia que se ha suscitado ya prácticamente en el resto del país. Y si esto podría perjudicar de alguna forma las protestas contra el gasolinazo. Yo creo que la violencia ya estaba. Vivimos con una violencia estructural. Lo que hizo este gobierno desde que entró es meter violencia. No hay que olvidar que desde el primero de diciembre de 2012 empezó la represión. No hay que olvidar. Desde ese momento no nos ha acompañado. La violencia se ha multiplicado. Empezó con el PAN, empezó con Felipe Caterón. Ahora se ha multiplicado con Peña Nieto. No hay que decirlo. Este movimiento, esto que estamos viendo aquí, es una grilla coyuntural. No es una reacción de un mal humor. Esto es el principio de un gran movimiento nacional. Y estamos, por eso, invitando a todos y a todos para que se sumen este día 21. Porque esto, el gasolinazo, lo vamos a echar abajo. La reforma estructural también. Pero el día de esto es que vamos con ir a México, ¿no? Tenemos que empezar unidos, todas y todos. Haciendo un gran ejercicio de inclusión. Y lo más importante, articularnos para un objetivo, que es recuperar México y reconstruir México. Hacer una nueva nación para todas y todos. Sentir nuestro, los hermanos indígenas, los campesinos. Cuidar a nuestras mujeres, protegerlas. Darle un mañana a nuestros jóvenes, que hoy no tienen un mañana. Cuidarlos. Ahora, lo que pasó con los Miquilpan, es un nuevo ejemplo. Cómo están matando a nuestros jóvenes. Y nos vamos a quedar callados. No. Entonces, esto no es una calentura pasajera. Esto es el principio de un gran movimiento del México que queremos. Si no hay alguna otra pregunta. Agradecemos enormemente tu asistencia. Esperamos que nos puedan acompañar a estas acciones que les hemos tratado. Muchísimas gracias.